Hay dos monas con la corona, si yo le escucho a los viejos, hay que no importa quién se ponga. Que pasaran los tiempos, allí no cambian las personas. Que me lo tiene que dar, que me lo tiene que dar, que se condena a volar, hay que para pasar. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, gracias.